Música Pero es que no está en mi mar, pero es que no está en mi mar Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado, me he enamorado Como decirle que quiero, como decirle que me ha pensado Me di lo que no, me di lo que no Me voy a estar con el tipo de pie Ay, lo quiero decirle que me ha pensado Si tú quieres de mi salida Yo no te ayudo a mirar el pasado No te acerré Ya no te acerré No te acerré No te acerré Yo no te acerré Ni me ama Nadie en la distancia No te acerré 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!